Con base en la información habría que ver que Mexicali tiene, bueno, esta zona del país tiene una situación muy específica, está en una zona semidesértica que también recibe agua del río Colorado. En total hay dos mil 724 millones de metros cúbicos anuales que se componen básicamente cerca de dos mil de aguas superficiales que viene del río Colorado y cerca de unos 800 y cacho de agua subterránea. El agua subterránea está sobreexplotada, pero todavía les queda el agua superficial, una región maneja esos dos tipos de fuentes. Entonces, está sobreexplotada el acuífero principalmente por la agricultura. De esta agua que se tiene, de los dos mil 728, mil 221 están concesionados para la Ciudad de Mexicali y de esa agua que está concesionada a Mexicali un 7 por ciento se destina a la industria. Entonces, la empresa cuando se instala e inicia todos sus permisos y dicho sea de paso, los permisos que se han otorgado son a nivel estatal, la federación no ha participado en ellos. Entonces, compra terrenos. Muy curioso lo que está… Mexicali ha ido creciendo y ese crecimiento ha sido sobre terrenos agrícolas, este es el caso también de Mexicali, junto con la compra del terreno compra también los derechos del agua y generalmente la agricultura utiliza ocho veces más que en la industria. Entonces, los derechos que adquiere Mexicali junto con los terrenos provienen de uso agrícola y es esta agua la que se estaría planteando usar, pero realmente el agua que se le dio por parte del Estado proviene de agua superficial. Gracias. 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 Gracias.